Hola, ¿qué tal? Soy Luis Jiménez, escritor de la novela From Tijuana With Love y hoy estoy parado frente al restaurante Toscana, donde el próximo 28 de abril va a ser el evento Una Noche por los Migrantes a las 7 de la tarde. Los esperamos, pero por lo pronto quiero mostrarles un poquito de ahí adentro. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Roberto Rosales y les voy a enseñar lo que estaremos petiando a las personas que compren el paquete el día de la cena del 23 de abril. Primero de ellos va a ser el libro de From Tijuana With Love autografiado por nuestro amigo Luis Jiménez. Seguido de ello, tenemos a una bolsita de la marca de Café Ray que también se estará petiando y tercero, vamos a estar... va a incluir en el paquete la camisa de From Tijuana With Love. Una Noche por los Migrantes. Ahora, acompáñenme a enseñarles cuál va a ser la sorpresa de la Noche Inglés. ¿Te va a decir cosas más? Bueno, platícanos un poco de esta sorpresa. Sí, claro que sí, bueno, esta pintura nos la donó un artista local, un buen artista ticuanense que se quiso unir a la causa y bueno, ustedes al asistir al evento van a poder llevarse la oportunidad de llevársela a su casa, además de unas botellas de vino. Ok, también recordándoles que, bueno, primeramente, muchas gracias, Leticia, por obsequiarnos la pintura. De ahí recordándoles que esta noche va a haber música en vivo, va a haber una cena con una bebida, una sangría, van a poder ya sea comprarse alguna bebida preparada, algún vino, alguna cervecita para merar la noche también. Este pues tendremos una mesa donde estaremos varios exponentes, la casa del migrante, va a estar acá el receptivo de los beers, va a estar Luis Jiménez, platicanos un poquito de su obra, y pues, bueno, esto sería todo por nuestra parte, hasta luego. ¿Los podemos tomar? ¡Hasta!